En el año 2009, en el paso en la frontera con México, los científicos hicieron la farsa de solicitar en el consulado americano sus visados de inmigración. Volvieron a Texas como futuros ciudadanos norteamericanos. Esta mañana rehenes del gobierno americano, esta tarde ciudadanos libres, los científicos alemanes de los cohetes V2 en Jasper, Alabama. En estas imágenes vemos prestar juramento al doctor Werner von Braun, director civil de la división de misiles del ejército del arsenal de Renzo. Cinco años más tarde, en 1954, los miembros del equipo de fabricación de cohetes prestaron juramento como ciudadanos americanos en Birmingham, Alabama. El proyecto CLIP había sido un éxito. Ya entonces, el equipo de fabricación de misiles se había trasladado con sus familias al arsenal Reston en Hushville, que después se convirtió en el Centro Espacial Marshall. En 1961, el equipo de fabricación de cohetes recibió un último espaldarazo. El presidente Kennedy depositó en von Braun las esperanzas de América en conquistar la luna. Ambos reflejaban las virtudes de una nueva era. Físico atractivo, simpatía personal y una capacidad demostrada. Para von Braun, era el sueño de su vida hecho realidad. El director del equipo de producción del gigantesco Saturno V, el cohete más grande jamás construido que llevaría a Armstrong a la luna, era Arthur Rudolf. Recurrió a la misma entereza y dedicación que empleó en la construcción de los V-2. El general Medaris dio comienzo al programa Apolo con von Braun. No estaríamos ni siquiera cerca de las posiciones en que nos encontramos ahora. En lo referente a los aspectos más importantes de la conquista del espacio, si no hubiera sido por los científicos alemanes. Efectivamente. ¿En su opinión, los alemanes eran imprescindibles? Desde ese punto de vista, sí. ¡Gracias! 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 ...en Apolo 11. Trabaja clara. Se levanta hermosamente a este lado. Una luna de las primeras maravillosas. Se desvía un poco a la derecha. Luz de contacto. Muy bien, se apagan motores. Recibido, alunizaje Águila. Aquí, base de la tranquilidad, ha alunizado el Águila. Me dispongo a bajar por la escalera. Es un pequeño paso para un hombre... ...y un paso de gigante para la humanidad. 1969 fue el fin de una era. Los alemanes habían colocado al primer hombre en la luna. Aclamados como héroes, von Braun y los miembros de su equipo... ...se disponían a jubilarse en la creencia... ...de que dejaban en la historia un sello imborrable e irreprochable. Hoy es un gran día para todos nosotros. Porque un hombre de este pueblo se ha consagrado. Distinguidos invitados y amigos de Huntsville y el condado de Madison... ...estoy emocionado. Vuestra generosidad me ha conmovido profundamente. Hoy hace casi 20 años que llegué por primera vez a Huntsville. Hice un pequeño viaje hasta aquí en compañía de unos amigos desde El Paso, en Texas... ...donde estábamos destinados en aquella época para echar un vistazo al polo de Huntsville... ...donde nos dijeron que estaba el arsenal de Redstone. Y el día 1 de abril de 1950... ...sentí una enorme alegría cuando las cosas salieron bien. ¿Y cuando Armstrong tocó la superficie de la luna, qué sintió? Una satisfacción indescriptible por haber conseguido que el primer hombre en pisar la luna... ...fuese un americano. ¿Se miraron todos ustedes en aquel momento y sintieron que había sido un triunfo alemán? Sí, sentimos eso. ¿Cree usted que los americanos podrían haber llegado a la luna si ustedes no les hubiesen ayudado? Con el tiempo, sí. Pero no tan pronto. ¿Cuántos años cree que habrían tardado? Creo que América habría tardado 20 años más. No obstante, 10 años después, en Washington, se hizo público el primer indicio de la conspiración del clima. Eli Rosenblum, de la Oficina de Investigaciones Especiales del Ministerio de Justicia... ...siguió una pista y consiguió demostrar que, después de 1945... ...los Estados Unidos se convirtieron en un santuario para cientos de criminales de guerra nazis. Furgar en el pasado de los científicos ya americanos era muy delicado. Pero los archivos del proyecto se abrieron dando lugar a un feroz debate sobre consideraciones morales. ¿Ciencia a qué precio? ¿Es un precio científico aceptable explotar hasta la muerte a miles de personas para fabricar un cohete? Yo creo que no lo es. No puedo. No puedo tolerar ese argumento. Ellos dicen que se vieron obligados a obedecer órdenes y que no ejercían ningún control sobre las operaciones. Eso no tiene sentido. Existen pruebas concluyentes en las que queda demostrado que esas personas, de haber solicitado un traslado a otro tipo de actividad... ...se les habría concedido sin demasiados problemas y sin repercusiones. Nadie fue castigado por solicitar un traslado para dejar de prestar servicios en campos de concentración. Pero ellos afirman que, en su calidad de científicos, estaban a merced de las SS y que no podían desobedecer órdenes. Eso no es correcto. Podrían haber obtenido un traslado. No querían solicitarlo. Ese era el problema. Debido a que von Braun y Debus fallecieron, Rudolf fue el primero en ser interrogado en 1982. Reconoció que controlaba la mano de obra en el campo de Nordhausen. Reconoció que las condiciones de vida eran lamentables, que los trabajadores se enfermaban con facilidad, que murieron a causa de los malos tratos, las enfermedades, el hambre y el exceso de trabajo. Sabemos que Hitler y Eichmann jamás mataron a nadie con sus propias manos. No, creo que nunca lo hicieron. ¿Qué relación tiene ese comentario con los científicos alemanes? Con esto quiero decir que uno puede ser tan culpable como el hombre que aprieta el gatillo, aunque ese hombre no lo haya apretado. En lugar de someterse a juicio, Rudolf regresó a Alemania y renunció a la nacionalidad norteamericana. La Oficina de Investigaciones Especiales me acusa de cosas que no son verdad. Son calumnias e injurias amañadas, desvirtuadas, injustas y desleales. Debo decir que pienso que el gobierno de los Estados Unidos ha sido ingrato conmigo. ¿Por qué ingrato? Porque yo contribuí bastante a poner al primer hombre en la luna. Un americano fue el primer hombre que pisó la luna. Puede que haya sido muy necesario que hayan utilizado a algunas de esas personas para extraerles información de importancia estratégica, pero después deberían haberles devuelto a Alemania, sobre todo para que fuesen juzgados. No deberían haber convertido a este país en un asilo de ancianos nazis. Encantado de verlo, igualmente. Me da la impresión de que no saben que nos conocimos en octubre de 1945. En el otoño de sus vidas, los héroes de ayer están indignados de que se les persiga por sus actividades del pasado. Una tristeza contenida presidió la 35ª cena aniversaria. Parte del equipo de Werner von Braun se encuentra asediada por la polémica. El doctor Rudolf no es el único científico que está siendo investigado por la OSI. Una agencia del Ministerio de Justicia de los Estados Unidos que investiga supuestos crímenes de guerra de los que se acusa a algunos de los científicos alemanes. ¿Se encuentra bien? Sí, no estoy mal, aunque no lo parezca. Creo que es una jugarreta muy sucia. A pesar de que en 1945 los informes de seguridad describían a muchos de ellos como nazis declarados y militantes, e incluso criminales de guerra. Pero no entre los que vinieron a este país. Si se les define de esa forma es porque se han manipulado muchas de esas pruebas, de veras. Lo que se pretende en el fondo es perpetuar el sentimiento de culpa colectivo a raíz del holocausto, para que este país apoye eternamente al Estado de Israel. No lo considero justo solo porque fuera miembro del partido. Cuando estuvo en América, ¿dijo que había sido miembro del partido? Solo cuando tuve que rellenar los cuestionarios. ¿Los de inmigración? Sí, y por motivos de seguridad. Fue en 1947. ¿En 1947 usted rellenó formularios americanos en los que declaraba que había sido miembro del partido y nadie le preguntó nada? Nadie. Entre los científicos que trabajaron en Orkhausen, también se ha abierto una investigación a Dieter Grau. Ninguno de ellos esperaba que una generación posterior descubriera su conspiración con los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Imagino que saben ustedes lo ocurrido con el Dr. Rudolf. Ha sido un incidente total y absolutamente injustificado. Nosotros estamos trabajando intensamente para hacer todo lo que podamos para resolver su caso y recuperar la nacionalidad del Dr. Rudolf y su reputación. Mientras visitan los monumentos en honor de sus pasadas glorias, se dan cuenta de que el precio de sobrevivir es erigirse en responsables de los actos cometidos por aquellos que ya no están aquí para defenderse. Creían que sus secretos habían quedado enterrados para siempre cuando se volaron con explosivos las entradas a los túneles de Orkhausen. Pero no fue así. Tendrán que responder ante la historia. No me complace tener que responder una y otra vez a las preguntas sobre las condiciones de vida en aquel campo. Condiciones de vida que yo no tenía atribuciones para modificar. Cuando se refiere a las condiciones de vida, quiere decir condiciones de vida buenas o malas. Hay muchos testigos que han manifestado en sus declaraciones que eran unas condiciones de vida horribles. Pero no es una garantía de que haya sido así. ¿Tuvo que ver con el régimen de esclavitud? Yo trabajé con mano de obra de prisioneros. ¿Trabajó con ellos? Gracias a esa clase de obreros se pudieron montar los cohetes V2. ¿Cuáles eran las condiciones de vida? ¿Perdón? ¿Cuáles eran las condiciones de vida? En la fábrica. Yo creo que deberíamos parar aquí. Creo que deberíamos parar aquí. ¿Quiere decir que allí murieron 20.000 personas? No, no, creo que no. ¿Seguro? Al menos yo no estaba enterado. En primer lugar, muchos días... ¿Pero hubo gente que murió? No contesté, no contesté. Yo estuve en Dora. Probablemente fue el peor de todos los campos de concentración. En mi opinión, estos científicos, los científicos alemanes, tendrían que haber sido ejecutados. Deberían haberlos fusilado. 40 años después de la guerra, veo como las personas responsables de aquella horrible carnicería reciben un trato y una consideración de héroes. Yo creo que eso es malo. Es malo para la humanidad y para la gente que sufrió como sufrí yo. Deberíamos destruir las estatuas y los símbolos en honor de héroes como Von Braun. Todo eso debería desaparecer. Los cohetes no deberían tener padres. Al fin y al cabo, no fueron nada. Solo fueron unos indeseables. Con cerebro, claro está. Científicos. Muy meritorios. Pero no fueron más que unos indeseables que hicieron mucho daño al mundo. Los coardenos. Muy bien. ¿Y si se metió del alrededor?